En nuestro lado del mundo, decir que en el fútbol hay corrupción es un axioma. Es algo tan obvio que la sola afirmación se toma como tonta. Y francamente no hace falta tener grado alguno de educación ni cultura para realizar que esto es sumamente patético y vergonzoso. Porque en el fondo, hasta la gente que no tiene nada sabe diferenciar el bien del mal. Hay varios niveles de degradación moral. La gente que dirige algunas asociaciones de fútbol ha llegado a aquella que en mi opinión es la más ruin. La más pútrida. El grado en que todos sabemos que son corruptos. Que sus delitos, sus abusos, sus excesos desaforados y vomitivos son cosa hasta de conocimiento popular. Y uno no sabe que es más patético e insoportable. Que los poderes no puedan o de plano no quieran hacer nada o que a estas mismas personas no les importe en lo más mínimo su imagen pública. No les importe que tanta, tanta gente los acuse de ser criminales y que casi todos sepamos que sea verdad. Pero nunca habíamos llegado al punto en que inclusive las cabezas más altas dentro de nada más ni nada menos que la FIFA sean no solo exactamente iguales sino tal vez peores, más cínicos, que esos pillos que pocos valientes se han pasado años denunciando a riesgos colosales. Pero, ¿sabes una cosa? Más allá de sentirte abismado de hasta qué grado llega la corruptela, más allá de sentirnos asqueados de saber que casi nadie se salva, más allá de la tristeza de ver como un bello deporte es reducido a una mafia, da gusto, entre tanta porquería, ver algo bueno. Y es que en este canal yo me lo he pasado contando historias o compartiendo noticias que dan miedo. Pero hoy, ¡por fin! Me toca hablarte de algo que es brillante para la audiencia y en cambio, súper, súper aterrador. Quizá lo más perturbador del mundo para esos indeseables de los que me he referido desde que diste play a este video. A muchos de ellos el FBI y otras agencias los están cazando. Y entre signos de exclamación, ¡por fin! Va a ocurrir lo que tanta gente de bien ha estado anhelando. Que arrastren a esos elementos y a pesar de sus profundísimos bolsillos, a pesar de su inmenso poder, los echen, los pateen, en donde desde hace probablemente décadas han tenido que estar, tras las rejas. Es lo único con qué darles. Porque está visto que su imagen pública no les importa en lo más mínimo. Les importa la plata. Y es que no hay por dónde mirarlo. Bastardear al fútbol. Prostituirlo. Convertirlo en un puterío de peces gordos. Es un crimen y merece ser castigado. Y lo más doloroso que pueden escuchar todos quienes por fin van a caer. Digo, si es que alguna vez amaron este deporte y no solo el dinero, es que para el fútbol en sí, es el día más feliz en muchos, muchos, muchos años. Simplemente es una breve y muy concisa reflexión que quería compartir con todos ustedes. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Échale un vistazo a esta genial canción con todo y videoclip que me dedicó el artista y cantante Emanuel Danan. Abajo en la descripción conseguirás el link. Añádete a mis redes sociales en Twitter y Facebook para que podamos estar en contacto, por favor. Te habla Dodoro si te deseo, buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias.